Hay que perdonar. Un corazón resentido no puede ser feliz. Y hoy en día sabemos que el resentimiento enferma. Altera hasta los genes. ¿Por qué? Porque estamos constantemente creando cortisol. Y sabemos mucho del cortisol. Pero hay mucha gente que no es tóxica. Es que nosotros la percibimos como tóxica porque nos afecta. Y es lo que yo llamo los tóxicos individuales. Gente que por nuestra forma de ser nos altera cómo funcionan. Y yo voy al cuarto punto. Desmenuzar qué pasa en mí cuando veo a esa persona. Yo vengo de una familia de psiquiatras. Mi propia visión de lo que es, entre comillas, la felicidad. Esta mañana venía en el AVE y me han hecho una entrevista un poco particular. Porque me habían avisado que el entrevistador era un poco particular. Entonces sus preguntas eran que si en Cataluña tenía una alteración de la mente. Que si Pedro Sánchez vive en la realidad. Que si no sé qué. Entonces preguntas un poco incómodas. Que yo he intentado salir de lo más airosa posible que podía. Pero no eran preguntas fáciles. Porque la situación ahora mismo es que pende de un hilo por todos lados. Pero yo siempre digo que la felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a la vida. Y en una sociedad que ha perdido el sentido. Que hemos perdido el rumbo en tantas cosas. Hemos sustituido sentido por sensaciones. Sensaciones que no tienen por qué ser malas. Pueden ser la comida, puede ser un vino, puede ser un masaje, puede ser el mundo de la sexualidad. Pero son tóxicas y malas cuando sustituyen el verdadero sentido de la vida. Y ese es el problema. Cuando uno se obsesiona con una sensación, con buscar esa sensación, somos drogodependientes emocionales. Ansiamos llenar ese vacío. Y al final con esas actitudes, con esos comportamientos, a veces nos corrompemos y nos rompemos. Y esto lo vemos constantemente en consulta. Hay que volver a los valores. ¿Y qué son los valores? Aquello que nos guía en los momentos de caos y de incertidumbre. En ese momento en el que todo se vuelve completamente caótico. Que no sabemos hacia dónde tenemos que dirigirnos. Tener unos valores firmes y asentados nos ayuda a no perder todavía más el rumbo. Y sí, drogodependencia emocional. Somos adictos a experiencias vibrantes, a emociones. Supongo que aquí habrá más de un profesor. Estoy seguro que si este profesor lleva más de 10 años dando clase, dirá que cada vez es más difícil motivar a un alumno. Activarle. ¿Por qué? Porque la gente hoy solo se mueve por emociones. No nos movemos por nada más. Y esto es un problema. Porque las emociones fluctúan. Porque los sentimientos dependen del momento del día. Hay que tener algo más sobre lo que asentarse. Hay un culto del instante. La palabra de moda es tendencia. Esto está de moda. Entonces, como está de moda, está esta influencer, esta instagramer, esta marca de ropa, esta película, esta serie. Y esto es por lo que nos movemos. Pero no hay una consistencia debajo. Y eso es peligroso. Y para mí esto es muy importante. Porque la felicidad no es lo mismo que la gratificación instantánea. Hoy en día esas emociones, esas emociones instantáneas, nos producen gratificación. Pero eso no es felicidad. La felicidad es algo mucho más coyuntural. La gratificación instantánea funciona en el cerebro con una hormona que se llama la hormona de la dopamina. Y esto os lo voy a explicar porque es muy importante. Hoy en día me preguntan, ¿no? Es que somos más felices, ¿no somos menos felices? Hemos sustituido la felicidad por la gratificación a golpe de clic. Por esa felicidad a golpe de clic. Amazon Prime. En el momento, lo que quiero, ahora mismo. Y pido algo y lo tengo en ese instante. Es decir, no tenemos paciencia, no somos capaces de aburrirnos, nos estresamos y no sabemos gestionar ese estrés. Y todo lo solucionamos a golpe de clic. Y esto es fundamental y me gusta explicarlo de una manera importante. Nuestro cerebro, cada vez que consume alcohol, heroína, cocaína, pornografía, cada vez que compra, todo eso genera un cierto placer. Y el placer en el cerebro está generalmente regulado por una hormona, que es la hormona de la dopamina. Y es una hormona buena, porque es una hormona que nos da placer y nos gusta. ¿Esa dopamina cómo funciona? Pensemos en alguien que quiere consumir alcohol. Una persona quiere consumir alcohol y empieza a pensar, quiero consumir, quiero consumir. Y entonces empieza a elevarse la dopamina, cada vez más, cada vez más, hasta que en un momento dado, ya se toma una copa, pico de dopamina. ¿Qué pasa después? Síndrome de abstinencia. Porque la dopamina, que es la hormona del placer, es la hormona de las adicciones. ¿Qué descubrieron los cofundadores de Facebook hace unos años y lo reconocieron en un evento médico en Filadelfia, hace un par de años? Que crearon Facebook para generar adictos. Ellos se dieron cuenta que los likes equivalían a microchispazos de dopamina en el cerebro y que las redes sociales eran adictivas. Y entonces se dieron cuenta que si trabajaban ese sistema de validación social constante, de me quieren, me quiero, me gustas, no me gustas, esa persona tenía microchispazos de dopamina, se sentía bien y encima se enganchaba. Lo que hoy en día mueve el mundo, ya no es el petróleo, las farmacéuticas, lo que hoy en día mueve el mundo es la capacidad de retener la atención de la gente el mayor tiempo posible en la pantalla. Los programadores de las grandes multinacionales emplean y contratan a neurocientíficos para que les enseñen cuáles son nuestros puntos vulnerables de la mente para engancharnos más tiempo. ¿Y eso qué nos da? Gratificaciones instantáneas, momentos de alivio. ¡Ojo! Esos programadores llevan a sus hijos a un colegio donde no hay tecnología. Hoy en día, la última que leí el otro día en la prensa americana, es que las nanis americanas firman un contrato por el cual nunca van a tener un teléfono o un dispositivo delante de los niños que cuiden. Es decir, los que nos están metiendo en ese mundo alejan a sus hijos de ese mundo. ¿Por qué? Porque saben que esto está creado para generar adicción. Yo no soy tecnófoba y tengo un teléfono, tengo un dispositivo, utilizo internet, pero yo siempre digo que tiene que haber un concepto claro y es ¿quién domina a quién? Los aparatos están diseñados para dominarnos y están diseñados científicamente y os daría mil ejemplos. Y el tema es ¿quién domina a quién? El cerebro cada vez que está aburrido o estresado te pide el teléfono. Fijaros, estoy de repente esperando el autobús, teléfono. Tenía una pelea con mi padre, teléfono. He tenido una discusión con mi jefe, teléfono. ¿Por qué? Porque de repente me siento mejor. Y eso tiene un sentido científico. ¿Pero qué pasa? Que no sabemos gestionar el aburrimiento y el estrés. ¿Qué está pasando en la gente joven? Que no saben gestionar el aburrimiento y el estrés. Nula tolerancia a la frustración. Y esto es un problema. Porque la mayor parte de las cosas de la vida que valen la pena, sea el amor de los amigos, de pareja o sea el trabajo, requieren esfuerzo, paciencia y no es al golpe de clic. Cualquiera que tenga aquí un matrimonio que funciona bien o un trabajo que le gusta sabe que es esfuerzo, costoso, no funciona todo el primer día, tiene mil impedimentos. Pero nuestro cerebro lo estamos diseñando para recibir constantemente gratificaciones y cuando eso no sucede nos frustramos y eso nos altera profundamente. Y yo trabajo mucho en este tema porque me parece que es clave la capacidad de saber gestionar nosotros nuestro dispositivo. Y el segundo punto donde esto es absolutamente fundamental es el tema de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, la zona frontal del cerebro, es la zona que se encarga de cuatro funciones fundamentales del ser humano. La atención, la concentración, la resolución de problemas y el control de los impulsos. Ahí es nada. Es decir, nos hace seres superiores con capacidad de prestar atención a lo que realmente es importante, con capacidad de estar, pues si yo aquí tengo un bol de chucherías, no estar comiéndomelas sin parar y tener capacidad de controlarlas, si me ofrecen una copa y yo prefiero no beber, no tomarla, esto es corteza prefrontal en gran parte. La voluntad reside ahí. ¿Qué pasa? Cuando nosotros somos pequeños y nacemos, un bebé tiene todo el cerebro liso. Es decir, no lo tiene desarrollado, está inmaduro. Y a medida que se va desarrollando, empiezan las famosas circunvoluciones que todos hemos visto en alguna imagen del cerebro. La corteza prefrontal, la de la atención, está completamente inmadura. La atención es la ventana del mundo exterior. ¿Con qué presta atención un bebé? Con tres cosas. Luz, sonido, movimiento. Tres cosas. Luz, sonido y movimiento. ¿Qué queremos con un bebé?